Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos al episodio 5, el tiempo se agota aquí en The Walking Dead Último episodio de la serie, el desenlace, el fin, el final de todo Donde vamos a conocer que le ocurrirá a Lee, que bueno, ya lo tenemos bastante claro Si habéis seguido la serie hasta ahora, sobre todo si habéis visto el último episodio, el último capítulo del episodio 4 Ya sabéis cómo va a acabar Lee, pero lo más importante, ¿cómo acabará Clem? Clem está secuestrada o ha desaparecido, la ha secuestrado el famoso hombre de Walkie Talkie, el hombre de la radio Que no sabemos nada absolutamente de él, no sabemos lo que quiere, no sabemos quién es, no sabemos dónde está No sabemos nada, lo único que nos importa es poner a salvo a Clem Y con ayuda del grupo, de Kenny, de Ben, ya sabéis, todos los que hasta ahora hemos confiado en ellos Han estado en el grupo durante más tiempo o los que se han unido a última hora En principio estamos todos en el mismo barco y lo importante es sobrevivir O sea que episodio 5, el tiempo se agota, vamos allá gente Próximamente en The Walking Dead Sabéis, ¿no? Pues eso, eso mismo voy a decir, seguramente con mejor acento que yo Pero vamos allá Cafelito, ¿eh? Muy importante en este último episodio Muy importante Y con muchas ganas de saber qué ocurre, tío ¿Qué tal si mis padres llegan a casa y yo no estoy ahí? Tengo mi walkie talkie, en caso de que intenten que eso Espera Hey, hay algunas baterías en una de esas cajas Aquí, puedes tener algunas también Pero estaríamos en Savannah, y mis padres estaban en Savannah Siempre quedan en el mismo lugar cuando llegan La casa de Marsella Sí, eso es todo No llegaste a la ciudad de la carretera, ¿verdad? Tenemos que ir Sí, ¿por qué? Clementine, ¡CLEMENTINE! Clementine's gone, wherever she is, I have to find her I don't even know if I can ask for your help We'll look for Clementine together Hell yeah She's my family now She's all I got Hell, in the end family's all that matters You're right I owe her Somehow I gotta make it right Clementine Y ahí justamente fue donde nos quedamos Que por cierto yo había decidido hablarle suave al tío Tampoco merece mucho la pena a este tío Ponerle nervioso Dios, qué ganas, tengo de saber qué pasa, tío Vale El tren, Savannah Vernon Vernon, get out here There doesn't have to be any trouble here All I want is the girl Give her back and nobody needs to get hurt Clementine Clementine Are you alright? Where are you? Vernon, you son of a bitch Tony Who is this? It's not Vernon if that's what you're thinking And you should really watch your tone Clementine is fine But if I were you I choose my next words very carefully Please, don't hurt her Hurt her I'm not the one who hurts people There's an ocean of death between you and me and her And if I can thank God for anything anymore It's that Who is this, tío? Who is this? Of course, yeah Of course, yeah Of course, yeah Don't worry, pal We'll get her back Si How's that feeling? Fine Don't worry about it It wasn't a full chomp No, it wasn't We don't have much time Vamos, vamos, vamos Fuera, 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 fuera We're about to have a lot less We'll all make sure nothing gets here You're still the smartest fucker out of all of us Try to find another way out of here Vale Hileras Nothing through here Nothing through here, vale Damn I was kinda hoping they dug some secret tunnels or something Well, hombre, siempre estoy mirando Simplemente estoy mirando Simplemente estoy mirando No me una báscula tampoco ¿Para qué vas a valer una báscula? Esto es lo que le digo Pues no, no te ayudará Pero bueno Vamos así de aquella manera Procesiones quirúrgicas Just unas subplasas surgicales Vendas, una goma, un gabinete No, tú tranqui Tranquilo, no corras, muchacho No corras, Lee Eh ¿Qué es eso? Es un separador de esos, tío Abre pechos, exacto Parece que un contacto No quiero imaginar esto Being usado en un cuerpo ¿Qué es eso? Hay uno detrás Hay uno detrás Hay uno detrás, lo sabes, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, loco? Estás sentiendo mal, ¿eh? Una enfermedad, tío Se está empezando a extender, tío El tiempo se agota El tiempo se nos agota El tiempo se le agota a Lee Se nos agota a nosotros Se nos agota a todos Es muy rápido, tío Es muy rápido, tío Muy rápido Ok, esto tiene que ser terminado Sorry, pal Tranqui, 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 tranqui ¡Wow! ¡Para! ¡Está enceito! ¡Está enceito! ¿Iba a cortarme el brazo, loco? Esto es sobre trying to save him At the very least Buy him some time ¿No va a valer para nada, tío? Eso no va a valer para nada, tío No sabemos nada, tío Están a la sangre, supongo, tío Cortate el brazo, loco Hostia, que me voy a morir Hostia, que me voy a morir, tío No, no, no lo creo ¿Estás seguro? Sí, me siento que tengo tiempo Solo manté un ojo Me voy a dar las manos A la tienda que tiene a Clint Se me voy a morir, tío Desangrado Cortándome un brazo a sierra, tío Sí Pero no en aquí Ustedes, mantén un ojo en esa puerta Yo trabajo en nosotras de aquí ¿Por qué? No Esto es lo que estamos haciendo Y no quiero escuchar nada más, ¿vale? Solo unos suplos médicos Que no, que no Que no me corto el brazo Si, claro Vale, ya está abierto Y dentro hay zombies, ¿eh? Bien, adelante vamos Vamos a tener que ir tan quietos como posible Y ver si podemos hacerlo a un plazo O incluso a la habitación Suena bien No puedo cortarme el brazo Por la sencilla razón de que ahora tengo que estar a tope Para salvar a Clem Y no voy a andar con un muñón sangrando Que seguramente tendré un 99% de posibilidades de morirme Entonces paso, tío Prefiero estar a tope Para salvar a Clem Otra cosilla, ¿cómo he subido esta escalera? Otra cosilla, ¿cómo he subido esta escalera? ¿Qué cojones? ¿Qué coño acaba de pasar, tío? ¿Cómo he subido esta escalera con un brazo emputado? Explícamelo a mí Vaya lagazo, tío Creo que solo me pagué a mí Entonces, sí, entonces Vamos, sube, hombre Uf, qué mal fue esa parte, tío Iba súper lagadísima Lee, Lee Oh, Dios ¿Estás vivo? ¡Suscríbete! Uf, Lee, tío ¡Madre, cómo está, colega! Sube, tío, Lee, por favor ¡Vamos, vamos, vamos! Hostia, qué suerte que se quedó aquí por la cintura, tío Sube, 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 Lee Está hecho polvo, Lee Está completamente hecho polvo, tío Uf, uf Vaya coten de zombies que hay aquí Este capítulo suena a muerte y destrucción para toda la raza humana Ya os lo digo, pinta muy mal Y no solo para Lee, eh Para todo el grupo, tío Alguno no sale vivo de aquí, eso seguro Ven, muere fijo Sin ayuda ¿Recuerdas cuando Savannah estaba muerta? Hay que bajar, tío, hay que bajar, tío Hay que bajar a por ella Hay que bajar a por ella No, 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 no Espera Lo siento Crista, ¿me dices algo nuevo? No, no me dices nada más. Bueno, pues venga pasando. Por aquí estaba nuestro querido amigo Omid. Exacto. Que está mirando al campanario, tío. Quiere subir. ¿Qué pasa aquí? La torre de bellas. Eso es lo que pasa. Sí. Eso podría ayudar. Con la torre de bellas en este lado del hospital, y la mansión ahí... Ah, eso podría ser nuestro camino fuera de este ruf, ¿eh? Puedo hacerlo a esa torre de bellas. Puedo traer a los walkers en ese lado del hospital. Y serán miles de ellos. Y la cama en la mansión, claro. Saltar, tío. Me parece que es muy sobrado aquí el amigo. Pero bueno, vamos a intentarlo. Si nos matamos, ya sabes que... Uh, uh, claro. Es más alto que esta rufa, por empezar. Claro, tío. Tenemos que pegar un saltaco, pero... Bastante interesante. Bueno, a ver qué hay por aquí. Por aquí no podemos pasar. Por aquí tampoco. Y, joder, no podemos dispararle, tío. Total, ya. Pegarle un tiro a la campana. Vale, no hay nada. El hospital debe haber salido de doctores. Me gusta esta escalera. Esa escalera es bien. Venga. Vamos a poner la zona del campanario. Vamos, para allá. Uy, encima no se mueve. Perfecto. Eh, eh, eh. Cuidadito, cuidadito. Vale. No, no, no. I'll do it. Yeah, Ben will do it. If we have to decide who takes a risk like this, it should be the guy who's got the least to lose. Ben. What's the worst that could happen? I get bitten again? Mm, claro. Sí, tiene razón, tiene razón, claro. So we're agreed then. Claro. Tiene toda la razón, sí, señor. Toda la razón. Sí, 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 estoy genial. Sí, 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 sí. ¿Tú intentes encontrar otro camino de ahí? Eh, vale, aquí parece que hay una escotilla, eh, que puedo bajar. Está cerrada, tío. Está cerrada, tío. Saltar. ¡El exito en aquí está cerrado! Saltar, no te queda otra, muchacho. Un poco de ruedas solidas de esto y habrá miles de ahí abajo Algunos no son muy listos, o sea que, bueno, no son gilipollas directamente Miles, tío, allá abajo ¡Miles, tío! Allá abajo ¡Miles, tío! Allá abajo ¡Van a este camino! ¡Tons de ellos! ¡Jesús! ¡Ahora vuelve a aquí! ¿Cómo? ¿Cómo? Explícame a mí ahora cómo va a saltar, saltando, tío, otra Creo que tengo que saltar, no hay manera de volver ¿Tú puedes hacerlo? ¡No es tan lejos! ¡Tienes esto! ¡Tienes esto, tío! ¡Venga, a tope, Lee! ¡A tope! ¡Dale, loco! ¡Sí, señor! ¡You got it! ¡Buenos, Dios mío, hermano! ¡Vamos a la mierda de este río! Mirad qué cantidad de ellos por la lado izquierdo, ¿eh? Bueno, llegamos a la mansión, supongo En principio, bueno, primero bajaremos del tejado Pero no sé si haremos una teletransportación de esas mágicas Si aparecemos así en la mansión, no tengo idea ¿Mansión? ¡Venga, sin preguntar! Buenos días Vale, de nuevo a la mansión Hijo de puta, tío ¡Venga, de nuevo a la mansión! ¡Venga, de nuevo a la mansión! ¡Venga, de nuevo a la mansión! ¡Venga, no llegamos aquí después de encontrar Clem! ¡¿Quién?! ¡F***! ¡¿Cómo se puede esto suceder?! ¡Es un chico en la radio! ¡El que tiene Clem! ¡Están salados! ¡Hala, mierda! ¡Están salados! ¡Sinad! ¡Hey, chicos! ¡No! ¡No! ¡No era el chico en la radio! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡No! ¡No! facets ni del cobertador ¡Mm, claro! ¡Girl! ¡Señor! ¡No! edu bears! ¡Yo con esto! No esperamos que lo aquí leveren Si de cocna de los balontones Vamos a encontrar ¡V tener pecados en el 5. ¿Qué es la diferencia? ¡Es diferente! Dice que se siente malo sobre eso. Nos dejando y a Clementine detrás. ¡Nos han jodido! Omid, ¿puedes ir por la pinta y nos llevarnos al barco? No deberíamos estar fuera en la abierta. Sí. Teníamos que... Era muy dulce, tío. Clementine todavía está ahí. Entonces, ¿qué es la Clementine? ¿Y luego qué? ¡Alejarse de las grandes ciudades! ¡Estoy listo con las ciudades! ¡Vamos a ir al país y nos hacemos un poco de eso! Sí, parece que es una buena idea. ¡Nos no le preguntaste! ¡No lo hiciste! ¡No seas malo conmigo, Ben! ¡Chill! Chris está bien. ¡Bowl fue un sueño de la pinta! Aún vamos a seguir a Clem. Y luego vamos a salir de Savannah y rethinking nuestro plan. ¿Rethink? ¿Cómo es que solo pensamos por lo que... ¡Eso es lo que estoy diciendo que lo hacemos! ¡Muy calma, Kenny! ¡Sí, calma! Venga, te va a partir la boca, te lo digo. Te va a partir la boca. Podemos hacer esto en la pinta. Ben, juro a Dios. ¿Qué hacemos sin un barco? Encuentro pequeños pueblos, lleguen al campo. ¡Vamos al país! ¡Vamos a la pinta con ciudades y puestos y barcos por mucho largo! ¡Vamos allá! ¡No es como seguro que puedas, ¿vale? ¡Vale! ¡Aprendo con vosotros! Creo que fuera en el país es el lugar más seguro que para estar. Pero aún no estás muerto, así que ponle una pinta en eso, ¿vale? Es complicado no pensar así. ¡Bua! So sorry about Katja and Duck. ¡I am! Y-and I know I fucked up. But stop pushing me around and stop wishing I was dead! ¡No! You know how they die. You've said goodbye. I never got to see my family. My parents, my little sister. Do you get that? Your family is gone, but at least you had them to lose. I never made it home. They could be alive, or dead, or walkers, or worse, and I don't know. So give me a fucking break. Oh, Ben. I'm... Oh, shit. Here they come. In the house. Genial, 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 genial. Qué mal pinta, ¿eh? Joder, pinta como el culo, ¿eh? Madre, parece una manifestación zombie, tío. Oh, estamos jodidos. Estamos muy jodidos metidos en esa casa, tío. Muy jodidos. We can secure this place. Christa. Search the house for weapons. On it. Kenny. Go upstairs. Secure whatever you can and make sure we're alone. Done. No tenía que haber hecho eso. Ben. Pfff. Go upstairs. And do what? Just go. Omi. Lee. ¿Qué es? Oh, oh, oh. Front doors. No, 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 no. Vamos, déjame, hijo de puta. Suelta, suelta, maldito. Dios. Lee, help. ¡Cúchame! 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 ¡Tiene que haber un cuchillo o algo ahí! ¡Curra! ¡Cúchame! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Ahora qué? ¡Está listo para la lucha! Este lugar parece muy duro para mí. Creo que estamos bien. Me cago en la puta de oros. Exacto, tío. Mira quién es, tío. Es la pava, chaval. Arriba, 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 arriba. ¡Omid! Voy, 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 voy. Venga, vamos, 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 vamos. Otro poco. ¡Más, más, 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 más! ¡Todo todo! ¡Aquí vamos a la final de la puerta! ¿Qué hacemos ahora? ¡Esto se acercará! ¡Aquí vamos a la final de la puerta! ¡Ya toma una paja de maravilla! Nosotros no necesitamos que nosotras nosotras nosotras, nosotras como podamos. Cuando vemos una abierta, vamos a hacerlo. ¿Cuántos boletos tienen? 3 5 4 2 Ustedes saben a dónde atender. ¡Está listo! Vale, ese es tuyo. Vale. Mío, vale. Mío, vale. Atrás, ventana. Vamos. ¡Cagando hostias arriba! Vamos, 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 vamos. Perdimos un arma, perdimos el arma. Doblemente tímido, perdimos el arma. Joder, se pone fatal. Por lo menos ahí sabemos que no van a subir. Bueno, bien, bien, gracias. Bueno, bien, bien, gracias. Claro, tío, este es que está altísimo, tío. ¿Alguien tiene ideas? Espero que este hombre lo haría. Tiene un herido de recursos sobre él. Tiene que haber otra forma, tío. Tiene que haber otra forma, tío. ¡Wow, Lee! ¿Estás bien? Sí. Tengo que... Tengo que... morir. Lee. 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 ¿Lo escuchaste? Sí. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que significa? Ella está en el hotel. Su padre está en el hotel. No lo ha移ado. Le ha移ado. ¿Qué es lo que significa? Ella está en el hotel. No lo ha移ado. ¿Cómo llegamos de aquí? Ese es todo el punto. No sabemos. Ok, ahora tu vida depende de eso. ¿Cómo llegas de aquí? No lo sé. No lo entiendo. Como dije, todo el mundo tiene que seguir buscando un camino. Estamos traficando aquí. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos? ¿Qué? No lo sé. Debería haber cortado. Al menos entonces habría sido una oportunidad. Bueno, no lo hiciste. Y es demasiado tarde ahora. Creo que debemos tener una conversación adulta. Sobre lo que ocurre si Lee toma otra vez. Hey, mirad. Podemos mirar una situación de lares. ¿Quién es lares? No importa. Me parece bien. Ok, ¿qué quieres hacer? Habla sobre eso. ¿La conversación termina con algo que se cae en mi cabeza? Ahora, hey. Chicos, no sé qué ha sucedido antes que Omid y yo aparezcan. Pero podemos cruzar esta pared cuando lleguemos. Lee, no estoy advogando nada aquí. Pero ¿cómo es esto? También hemos trabajado sobre Clementine que olvidamos de lo que te ha pasado. ¿Qué pasa? Mi brazo no es el problema. No soy el problema. Los 500 walkers en la casa. Y ninguna puerta en esta sala es el problema. Sí, quizás en el momento. Pero ¿quién hay que decir cuando se vuelve un problema? Pues le pegas un tiro y ya está, tío. Ve a... Esto está fuera de la mano. Estás escuchando a mí. Nos vamos a volver a Clementine, con o sin ti. Porque no he dejado todo para morir porque éramos estúpidos. Lo siento, ¿vale? ¡F***, no podemos hacer esto! Vamos a tener que... ¿Qué dices? Está escurriado a la descanso. ¿Qué hay en la otra parte de esta pared? ¿Una truta de 30 enero? No. No, esta mansión se mueve contra el otro lado de la habitación. Esta pared no es mierda. ¿Esto es realmente posible? Sí, podemos hacerlo. Ok. Vamos a trabajar en barrios. Omid, Krista y yo. Lee, restes. Tenemos que trabajar rápido. Lo siento. Me también. Lo entiendo. Ven y sentad. Me parece que la cosa está un poco más tranquila. No. 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 Parece buena gente Vale, ahí trabajando un poco en equipo, sí señor, buena cosa No debería ser largo ahora, es bueno que estamos forcados a tomar un respirador, aún no puedo creer que te fuiste y te fue chomped, es solo, maldito Al menos nos lo dijo Me tomé un poco de brasa, no creo que lo haría ¿Cómo estás? Estoy... no sé cómo responderlo ¿Qué te ha hecho una mierda, tío? Te has perdido más que nadie Bueno, más que nadie La familia de Lee también ha ido, está bien, ¿sabes? Tranquil, sé que quieres salir de aquí Omid está haciendo buen progreso Estoy bien, perdido mi familia, eso es todo Me gusta preguntar a ti Pero tranquilízate, tío Quizá, quizá no No tío, no me vas ahora. She came between Lee and I pretty good, and I spent a lot of nights hating this guy's guts. It's all water under the bridge. All we can do is move forward. Well, cheers. No bebas Kenia ahora, tío. I'm through. No walkers. Las cosas están buscando. Logro desbloqueado, no hay manera. Bueno, por lo menos estar aquí arriba encerrados en... Nos valió para hablar un ratillo, para tranquilizarnos un poco todos. Este lugar parece que se ha cerrado. Como antes. Bueno. Se pegaron un tiro, tío. Se pegaron un tiro, tío. Se pegaron un tiro, tío. 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 No te digas eso. Tres lo que puedes. Tres lo que puedes. Tres lo que puedes hacer. Tres lo que tienes que. Tienes que hacer más. Tienes lo que podías. No, Lee. Tienes que ser un marido mejor, un padre mejor. Tienes que ser un amigo mejor. Tienes que ser un amigo mejor. Así que descubrimos un camino fuera de aquí. Tienes a esa pequeña chica. Deberíamos mover. Sí. Tengo al menos de un tiro más. Tienes que cerrar el cuarto antes de seguir. Lee, descubrimos dónde estamos. Bueno, gente. Vamos a dejar el capítulo... El primer capítulo del episodio 5 aquí hoy en The Walking Dead. Un episodio un poco, digamos, de transición. Por fin conseguimos salir de la morgue del hospital. Llegamos de nuevo a la zona de la mansión. Y ya veis, un poco de movimiento con los caminantes. Los tenemos abajo infectando la casa. Llegamos arriba. Estuvimos un ratillo ahí y tal, encerrados prácticamente. Pero la verdad es que valió para sentarse un poco y hablar y tocar un poco la situación tan poco favorable que tiene Lee en estos momentos. Hablando de Clem. En el supuesto caso de que la podemos rescatar. Queremos que Omid y Krista se queden con ella. Tranquilizando un poco a Kenny. Tranquilizándonos todos, tranquilizándose un poco al grupo. Que es lo que le hace falta además en estos momentos tan complicados que están viviendo. Y qué queréis que os diga. Un placer traer el primer capítulo del episodio número 5 aquí de The Walking Dead. Espero que lo estéis pasando bien. Por favor dejar en comentarios. Y por supuesto yo voy a continuar grabando porque quiero saber qué ocurre. Like y favoritos. Comentarios. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos. Paz. Cuidado. Cuidado.